hola muy buenas gente yo soy Riziken estamos aquí en un nuevo vídeo para nuestro canal estamos en otro vídeo de overwatch esta vez sabéis que estamos haciendo la temporada número 4 y estamos viendo y estamos viendo pues como avanzamos en esta temporada en overwatch para ver hasta donde llegamos y tal ya sabéis que intento no editar nada todas partidas tal cual o sea tanto si perdemos como si ganamos porque creo que es la mejor manera pues de hacer vídeos sobre este juego si enseña siempre victorias pueden pensar el tío solamente enseña victorias y tal no no yo quiero mostrar tal cual se juega el juego tal cual lo juego yo es que no soy ni el mejor del mundo ni nada porque esto es imposible si vea gente mejor y yo tampoco soy nada bueno en este tipo de juegos pero bueno si os gusta y os hago pasar un buen rato pues de puta madre es lo que quiero no bueno hemos tenido que coger a lucio porque reinhardt me lo habían pillado y esta temporada se me da mucho mejor jugar con lucio que con reinhardt la verdad tenemos un rato de victorias a ver por donde salen perfecto a ver si me han destrozado el escudo me han destrozado el jungler tío pasamos bombas por encima de la barrera uy 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 ya podemos ir corriendo que me necesitan a ver si podemos llegar a tiempo no se si lo habéis visto o algo pero nerfearán un poco a a lucio se nos ha ido a ver si nos hemos recuperado un poco de todo esto si nos dan tiempo a venir a reinhardt a ver si hemos terminado a ver si no se su steroids ¿No os han dado bien la posición de aquí? Bien, perfecto. No os he dejado que en vez se iba a ir a curar, perfecto. No os he dejado que en vez se iba a ir a curar. No os he dejado que en vez se iba a ir a curar. ¡Oh! ¡Qué grande, qué grande! ¡Qué grande! ¡Qué grande! ¡Oh! ¡Oh! Espera, me han ido metiendo ahí dentro. Me parece que han cogido punto. Aún no. Vale, vale, vale. Llegamos el tiempo. Vamos, 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 vamos. Corre, 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 corre. Nos falta el objetivo. Todos al ataque. ¡Mierda! Me he precipitado ahí lanzar la barrera del sonido. Pensaba que llegaba. He gastado un ultimate sin... ¡Ah! ¡Qué lástima! He gastado el ultimate sin... Sin motivo, tío. Bueno. Ya vamos bastante bien. Hace unos asesinatos. ¡Buah, tío! Nos ha pillado, nos ha pillado. ¡Bien! ¡Bien! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Merci! ¡Bien! 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 No he podido, no he podido. ¡Bien! ¡Bien! Lo quería esconder pero ya ha sido más tarde. Está muy cerca todo. Tenemos que tener cuidado Mierda A ver, a ver A ver si hay una barrera que ha salido aquí Mierda Mierda, que limpieza nos ha hecho el Genji Mierda, que increíble Vamos, 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 queríamos Me ha muerto Me ha matado, me ha matado 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 Vamos, vamos Vamos aguantando, vamos aguantando Vamos Que bien, que bien Que buena Que buena, que buena, niños Vamos Uy Me ha matado Me ha matado Me ha matado Vamos 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 Vale, vale Vamos 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 ¡Suscríbete! 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 Me ha pilado, me ha pilado, me ha bien pilado Hostia, no puede ser, tío Estábamos todos ahí No nos ha contado Voy a tomar el punto ¡Suscríbete! 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 No puede ser Va, 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 que son uno menos, que son uno menos No se ha ido Vamos, vamos Vamos, vamos chicos Esto lo tenemos que tener No, no, no Has perdido la partida, seguro Madre mía, tío Has perdido la partida, tío ¿Lo habías hecho de puta madre? ¿Había la partida? ¿Había la jugada? Hostia, puta Veinticinco subredes de sonido, eh No entiendo como no hemos ganado la partida esta Por lo menos pasa la primera parte Bueno, ¿qué vamos a hacer? 1282 Hemos bajado un poco, bueno Lo vamos a hacer En la siguiente intentaremos ganar y ya está Bueno, vamos a ir por la siguiente Y a ver qué tal nos va Llegando a la torre y ya Llegando a la torre y ya Bueno, me quedan pocas opciones, eh Realmente aquí, en este caso No sé qué pillarme, macho No sé qué pillarme Es que pillo siempre hasta Se han pillado un rockhawk Puff Pues me queda poca cosa, eh No sé qué pillarme No sé si meterme con Reaper No juego nunca con Reaper, pero bueno Venga, vamos allá Nos iremos por aquí El Reaper tiene que franquear un poco Tiene que ir por un sitio que no vayan Estos sonidos Alcá Asegurir Venga Tiene que ir justi Todo 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 Lo 1.154 de daño Es que este sube malísimo con el Reaper Este A ver, transportes la E Saludos Dios amigo Yo soy malísimo eh, con el Reaper Lo que pasa es que tengo que acercarme mucho Para meter daño Esta es mi maldición Agrupaos aquí Defended el objetivo La muerte viene Me ha metado un montón de nace de veces, yo no he metado ninguno Soy malísimo tío Volvamos a intentarlo Temblada ante nuestro cuerpo Buah tío Que mal, tendría que haber hecho otra cosa Tiene que haber metido Lo he puesto cuando Ha tirado el ultimate De rojo Cuando lo he tirado yo Macho Metámonos solamente a uno Bien, bien 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 Soy malísimo tío Cámaras ¿Por qué estamos tan claras? ¡Tenemos alcanzar la gloria! 5,4,3,2,1 Bueno, vamos Vamos allá Buenas ¡Tenemos alcanzar la gloria! Buah tío No sé, no sé cómo hacerlo Bueno, vamos Estamos poniendo un personaje nuevo que no había usado Prácticamente, bueno A mí no se me da bien Pero bueno Siempre hay algún personaje que no 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 Madre mía Fatal tío, fatal Me han matado 6 veces, solamente he matado una No se me da nada bien Iremos por aquí, tendremos meter la E Ua tío, él me ha eliminado a 3 eh, no me lo creo tío Ua tío, voy fatal, voy fatal Bueno, vamos a ver Me he posicionado bien Wow tío Vale, vale Nos posicionaremos desde arriba Si llegamos a tiempo F*** tío F*** tío Y por qué Nosotros les funciona y a mi no lo tuvo F*** Fatal, fatal, fatal No tengo ni daño, no hago nada tío Fatal con Reaper, macho Fatal 1 a 1 Lo siento Ya primero 1 2 2 2 3 4 2 2 5 6 7 5, 4, 3, 2, 1, 4, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 11, 12, 12, 13, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18, 18, 19, 20, 21. Bueno vamos con Junkrat, me están tocando los cojones con Junkrat? Pues ya ves macho, lo mismo. ¡No te desharás de mí tan fácilmente! ¡El objetivo es todo mío! ¡No te deshacen! 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 ¡Mi barrera de camino está a punto de caramelo! ¡En vuelta para regalo! ¡Agrupaos! ¡No te deshacen! 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 ¡Ese punto es nuestro! ¡No te deshacen! 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 ¡Bueno! ¡No te deshacen! 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 ¡Orfort oberlok! Los héroes viven para siempre! ¡Muy bien! ¡Muy bien, bien, bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Aquí están bien cardats. Bueno chicos, vamos a ver cómo se nos da esto. ¿A que me han dejado a mi Reinhardt? ¡Suscríbete! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Suscríbete! ¡Uni los amigos! ¡Diabilidad! La carga definitiva está listo. El rojo que es, me está tocando mucho los cojones, eh. Los héroes viven para siempre. Agrupaos, formad. Formad conmigo. El divisor táctico se está encargado. ¿Has enviado esto? ¿Has enviado el volcán más roto? ¡Moder! ¿Ven bien? ¿Ven bien? ¿Ven bien? ¿Ven bien? Te va afuera. ¡Ven bien! ¡Perfecto! Saludos. ¡Ven bien! 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 Bueno, hemos subido a 300 metros casi. Bien, 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 bien. Bueno, vamos a hacer una tercera partidita. Este se ha alargado un poquito. Porque esta partida se ha alargado un poquito, esta última. Hemos conseguido completar una buena partidita. Vamos a ver ahora qué tal se nos da esta. Bueno, a ver si nos sale partida bastante rápida. Y así os puedo mostrar otro, un poco, otra oportunidad a Reinhard y a Lucio. Pero realmente son los dos que domino más, eh. Habéis visto que con DPS soy malísimo. Ripper se me da fatal. Lo que pasa es que digo ya que de eso pues voy a probarlo. Pero fatal. He matado muy poquito. He matado muy poquito. Si aún prefiero llevar al soldado que por lo menos me meto más daño que el Ripper. Si os fijáis el Ripper lo uso muy poco. Es que no... Lo que me quedaba digo pues bueno. Ahí. Vale. Bueno. Competitivo actual. Con Reinhard llevamos 6 horitas. Llevamos un 34% de victorias. Y con Lucio llevamos la friolera de 15 victorias de 24 partidas. O sea que no está nada mal con Lucio. Con D.V.A. Con D.V.A. 3 partidas jugadas. 3 partidas perdidas. Con D.V.A. He dicho que habíamos ganado una. Y bueno. En la competitiva esta actual. En la 3. Con D.V.A. Gané una partida de 5. Pero... Donde... Realmente... Arrasé fue con... Reinhard a final. Se me puso con... Con el 5% de victorias. Y Lucio. 36. Me pensaba que me había ido mejor eh. Con Reinhard. 27 perdidas. Lo que pasa que tenía más porcentaje de victorias. Que de perdidas. Y en esta. Pues no. Esta no. Esta llevamos peor. 18 perdidas. 10 ganadas. Tendría que remontar bastante. Pero bueno. Llevamos 1.299. O sea que... Bien. Esta temporada hemos hecho un poquitín más. Si os fijáis. Llevamos 1.400. Y en la primera temporada. A ver cuánto hice al final. Uy. Muy poquito. Nada. Esto lo cambiaron un poco. Esta. Esta. En la temporada 2 hice muy poco. No hice prácticamente partidas. Hicimos muy poquito. Junkrat. Es verdad. Es verdad que. Menos de un minuto. En esta. La actual. Junkrat. Que hemos hecho. 8 asesinatos en objetivos. Bueno. Aún hemos hecho algo. 25. 25.869. El daño inflingido. De media. Es el que tiene. Junkrat. Yo he hecho. 7200. Y. Con Reinhard. Cuánto. Daño. Hemos hecho. Al máximo. 19.000. En una partida. En la competitiva actual. Y en la 3. Que hicimos. 16.000. Y de eliminaciones. En una partida. No sé. Si. Saldrá. Ehm. Ehm. No sé. No sale. En una partida. 33. Y en la actual. Me parece. Que lo superamos. No lo hemos podido ver. Bueno. Vamos a ver. A ver. Como se nos da. Esta. Y haremos. Esta será la última partida. De video. Si podemos superar. Los 1300. Ya podemos dejar. Un poco bien. Bien. Nos falta uno. Bueno. Aquí. En este caso. Tengo que llevar. Reinhard. No sacar de la partida. Nos falta. Bueno. Este es un mapa. Bastante bueno. Destacar con. Reinhard. Eh. Esta primera. Esta primera. Bueno. Vamos a ver. Como se nos da. Vamos a saludar también. Bueno. Vamos ya. Vamos a la carga. Vamos a cargar a todos. Vamos. Vamos por aquí. Vamos. Llevanos. Por lo menos. A este. Hemos matado a dos. Bueno. Hemos. Como mínimo. Hemos sacado tanque peligroso. En este caso. Reinhard. Aunque nos habíamos suicidado. Aquí. Aquí es una buena opción. Esto. Que he hecho. Porque realmente. En vez de ir por arriba. Iremos por aquí abajo. Porque ahora sí. Nos sacamos un. Tanque peligroso. Porque Reinhard es muy peligroso. Llevanos. Bien. 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 Hemos cogido la posición. Vamos. Bien. Perfecto. Hemos cogido la posición. Vale. Vamos a proteger por aquí. Vamos a protegernos de aquí, por aquí, aquí me desplegamos el Nafara. Perfecto, perfecto, uno menos. ¡Oh! ¿Quién me ha tirado? ¡Oh! ¡La Phara, tío! ¡La Phara ha sido la mala! ¡Bien! ¡He eliminado dos! Aquí ya los he visto. ¡Qué bueno! Tenemos siete eliminaciones, eh. ¡Voy a tomar el objetivo! ¡Es que os va a encantar! ¡Vale, vale, vale! ¡Nuestro, nuestro! ¡Bien! ¡Que bueno! ¡Que bueno! ¡Que bueno! ¡Que bien lo hemos hecho! ¡Esto hemos terminado con medallas de oro en eliminaciones de la primera ronda! ¡Que bien! ¡Que bien! ¡Y 3000 de daño bloqueado! ¡Buena señal! Ahora aquí, es una parte complicada realmente. Porque tenemos que llegar a una zona central, que hay un pozo en medio, y allí con un rojo... Hombre, te pillan con la cadena, te tiran. Y tenemos que tener cuidado con la Phara también, que te puede tirar para abajo, o con Lucio. Es un mapa complicado, eh, este. El punto de la cadena, te paren, te paren la embestida, ¿eh? ¡Buah, había pillado esta p possível! Pues como la cadena, te paren, te paren la embestida, eh. Bueno, no pasa nada, no pasa nada. ¡Wala! ¿Qué pasa aquí? No sé si os habéis fijado, pero es que me ha dado un tirón. Bueno, ahora sí tenemos que tener cuidado. Es que nos muestra mucho la frente. No pasa nada. 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 ¡Suscríbete! Vale, bueno, bueno, bueno. Bien, bien, bien. ¡Qué buena partida, macho! Que bien, que bien, que bien Buena partida, buena partida Interliminaciones Ya viene en otra zona bastante buena para Reinhardt Tenemos que ir a una zona central también Bueno, vamos allá Perfecto Tiraremos más Perfecto ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Mi habilidad definitiva está lista. Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. Bien bien bien. Vale, vale. Vale, vale. Es muy fácil. ¡Bien, perfecto! Hay un grave problema. Bien, perfecto. Jugada destacada. Qué bueno, qué bueno. Qué buena partida, macho. Bueno, hemos hecho una buena partida al final. Aquí he visto una jugada que me han matado a mí, pero bueno. Asesinatos por entorno. Cuatro de 21 eliminaciones. Bien, bien, bien. Qué bueno. Nada, chicos, pues nada. Hemos hecho tres o cuatro partiditas aquí en Overwatch. Hemos visto cómo funciona un poco... Renhan. Hemos visto también un poco de Lucio. También hemos visto un poco de Junkrat. Que también ha ido bien para verlo. Ripper, habéis visto que fatal. Y nada, hemos ganado dos partidas de tres o dos de cuatro o una cosa así. Y nada, chicos. Si os ha gustado el vídeo, dale like. Si no tenéis el dislike. Suscribiros al canal y darle a la campanita para que YouTube os avise de cuando voy subiendo vídeos. Y cualquier duda o cualquier sugerencia, me lo dejáis en los comentarios del vídeo. Ah, por cierto, antes de terminar, vamos a ver qué nos depara nuestro cofre. El cofre, vamos a ver qué nos depara. Si nos da algo bueno. Una pose que ahora tenemos. Un graffiti. Otro graffiti de Ana. Bueno, no hay mucha cosa. Ahora sí, chicos, pues cualquier duda, cualquier cosilla, cualquier comentario, me lo dejáis en los comentarios del vídeo. Y os intentaré responder lo más rápido posible. Y nada, chicos. Agradeceros mucho que ya somos 100 suscriptores en el canal. Agradeceros a todos vuestro apoyo que le estáis dando en modo de visualizaciones y comentarios. Y de likes a los que le deis a like. Y nada, chicos. Nos vemos en el siguiente vídeo. Espero que os vaya gustando también todo esto que vais subiendo de Overwatch. Hasta la vista. ¡Suscríbete al canal!